los termómetros vuelven a subir con fuerza el verano se deja sentir y hay que tomar precauciones los médicos hacen énfasis que para prevenir y reducir los efectos del calor hay que tomar todas las medidas necesarias sobre todo en los grupos más vulnerables como personas mayores mujeres embarazadas niños niñas y enfermos crónicos tenemos esa característica de lo que es las enfermedades causadas por el calor donde puede estar desde el salpudido hasta la hipertensión es muy importante tener mucho cuidado cuando la temperatura sube puede ser en primer lugar por las grandes diferencias de temperatura muy caliente durante el día y luego frío lo cual nos puede traer resfriados etcétera y donde los más afectados son precisamente los que tenemos descuidado más los niños y los adultos mayores también puede haber golpes de calor los golpes de calor se originan por deshidratación entonces ya tenemos una primera medida para que esto no nos ocurra que es mantenernos hidratados podemos hacer la diferencia en nuestra calidad de vida y asimismo pues también disfrutar mejor durante esta época cuidado bien el verano puede puede darse que nos inviten a salir verdad y llegamos a un lugar donde no hay ni siquiera una sombra pensemos en el golpe de calor pensemos en la deshidratación ante este panorama es importante tomar todas las recomendaciones para que el calor no afecte de forma negativa a la salud las altas temperaturas y una exposición al sol prolongada pueden causar golpes de calor o quemaduras en la piel está el hecho de que nos podamos descuidar y tener mareos repentinos pero quiero señalar un agravante dentro de todo esto y el hecho de los hipertensos es decir las personas que ya vivimos con la presión alta o los diabéticos sean estos de tipo 2 o de tipo 1 que no andan compensado o que el calor viene a descompensar esto es muy importante enfermos también con enfermedades crónicas que por su estado general de salud van a sufrir todavía más esta deshidratación y este calor pues verdad que puede aparecer no esté también esté con la pérdida del conocimiento puede aparecer manifestándose de diferentes maneras por ejemplo calambres hay gente que mucho se queja de calambres porque al deshidratarnos las fibras musculares quedan expuestas a desbalances químicos que tienen afectaciones de correctas eléctricas etcétera durante una ola de calor la principal recomendación de los médicos es estar en zonas frescas y refrigeradas es decir evitar en la medida de lo posible estar al aire libre especialmente entre las 11 y 3 de la tarde esto es un informe de actualidad con dino andino